Antes de comenzar con el vídeo, chicos, queríamos presentaros Saint Seiya Awakening Night of the Zodiac Conocido también como el juego de caballeros de Zodiacos Diselo Esparta A que quema tu fútbol clásico vuelto Bueno, este juego es para móviles, es gratuito Descargándolo podéis ayudarme tanto a mí como al canal Así que os animo a probarlo porque es genial Este juego es básicamente una remasterización de una antigua serie de anime Que bueno, que fue la primera que petó internacionalmente en el mundo Si eres otaku tienes que conocerla Y si no eres otaku, pues te animo a conocerla a través del juego Porque aquí es bestial El clásico ha vuelto Eso es Esparta Y de hecho ha vuelto el clásico Pero de la mejor forma que podría haberlo hecho En forma de un videojuego oficial Muy fiel al manga original En el que además han restaurado los gráficos Que ahora son 3D Que se ven increíbles También han restaurado todos los efectos de sonido La música Vamos, que ha quedado genial Y encima para rematar han metido como easter egg La voz de algunos actores de doblaje japoneses famosos Por ejemplo La voz de Yuki la hace el de Eren De ataques de los titanes Y bueno, estos detalles solo se importan si eres otaku o raptor Pero para los que se bañan no os preocupéis que también Estoy seguro de que si probáis el juego os va a gustar mucho por la historia Porque la vais a poder conocer desde cero, sin spoilers Y de hecho conforme progreséis en el juego Iréis desbloqueando todos los personajes que aparecen en la serie Y los podréis combinar con diferentes armaduras Que pues algunas sean más poderosas que otras Podréis usar sus habilidades Y lo mejor de todo ¡Y quemar tu cosmos del plástico ha vuelto! Sí, sí Y eso también Bueno, lo mejor de todo es que cuando por fin tengas tu equipo formado Con los personajes que has elegido Con las armaduras que has puesto Y todo eso Vas a poder combinar pues las habilidades que tienen cada personaje Para enfrentarte en combates En los cuales que pierdas o ganes Va a depender únicamente de tu estrategia ¿Verdad que sí, Esparta? ¡Y quemar tu cosmos del plástico ha vuelto! ¡Ouuh! ¡Ouuh! ¡Muchas gracias por tu aportación, Esparta! ¡Ah! Y para los que se lo preguntan Los combates de Senseya se parecen muchísimo a las batallas Pokémon De hecho son también por turnos Y en cada turno pues tienes que decidir Cómo vas a combinar los ataques y habilidades de tus personajes Para obtener una mayor ventaja sobre tu rival ¡Y quemar el cosmos del plástico ha vuelto! ¡Ouuh! Pero bueno Al final quemes el cosmos o no De lo que trata esto es de estrategia Este que es el clásico ha vuelto Y si quieres empezar con ciertas ventajas este clásico que ha vuelto Puedes utilizar el código MYCRACK No en la tienda de Fortnite sino en la tienda de Senseya Recordad tenéis el link para descargar el juego en la descripción Entonces ahí al usar el bonus en mi código Vais a recibir un pack valorado en 10 dólares Que incluye 5 gemas torradas AR 5 gemas comunes Y 100 diamantitos Que... A ver son fáciles de conseguir Pero son diamantitos ¿Sabes? Esto es valio para los 100 primeros jugadores Así que... la caseta del perro creí que estabas hablando de la mía porque la tuya si esta muy fea, no me gusta MADA, ES FEISIMO reconozco que a lo mejor se ha quedado un poquito atrás frente a las demás construcciones no parece tan técnica así que vamos a hacer una mudanza porque tengo noticias hable con Rich si fuera de cámaras hable con Rich y aceptado el tembloros en su moción y así comenzó la gran mudanza para vivir cerca de Rich tuvimos que movernos 10.000 bloques por el desierto 13.000 bloques por el bosque hay 4.500 bloques por las montañas hasta llegar por fin a mi mansión ah no esta no es mi mansión tenía unos diseños tan perrofesionales y ambiciosos que yo mismo tuve que ponerme patas a la obra para hacer mi proyecto real aplanamos un desierto sentí las bases de mi nuevo hogar y construí los pilares de mi imperio hasta por fin obtener mi nuevo hogar es de broma como voy a hacer yo esta caca aquí esta ahora si mi nuevo y renovado hogar con una nueva zona ecológica y un conserje llamado Pupito pero no todo fue felicidad porque al día siguiente algún desgraciado decidió transformar mi caseta en una granja de barcos nooo nooo los barcos este no ha sido yo eh nooo nooo mira 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 este cartel por queee perdí mi barco me ayudas? nooo me ha sido el desgraciado no se la verdad que no marco ecológico bueno al menos el mio sigue ahí con pepito se llama pepito no? así que volviendo la mira sobre raptor en una batalla naval guerra de barcas esto es una batalla naval se podría decir que es una batalla naval se podría decir que es una batalla naval pero por que me enfrentas sin pechera y por que no veo nada? ooooh por que no tengo sin pechera? o que sé por que y por que no me dices que te queda la boca amiga jajajaja y ya que hablamos de raptor raptor con la ayuda de bombicraft constro no 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 así no va a ser va ser y bombicraft con la ayuda del severísimo de raptor gamer a ver la presentación sera como Minecraft editor diga? vale? ahora acóplate que has hecho? ¿que has hecho útil? Madre mía, amigo mío, Mike, déjame poder hacerte un pequeño tutorial de lo que hemos hecho Cuando tú ingresas desde el portal de Nether a nuestro mundo va a ser... Muy largo, muy largo, piensa que es un vídeo corto Espera, pero os voy a dejar con el interesantísimo Raptor porque me viene la comida y tengo que abrir la puerta Hola, hola, soy Raptor ¡Eh! 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 No soy de caguny, ¡eh! ¡Me dejo el control de él esto! Ajaja Cuidado de esos graves, pero... Ajajajaja Ajajaja Ajajajaja 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 Cuenta el corazón ¡Uy! ¡Pero es que se lo suelen! ¡Apa! ¡Uy! ¡Se caen los corazones! ¡No! ¡No corazones! ¡No corazones! ¡No corazones! ¡Uy! ¡Se pone! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Uy! ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¡Los te matan! ¡Mai! 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 ¡Mai no soy yo! ¡Mai no soy yo! ¡Mai te matan! ¡No lo matan! ¡No lo matan! ¡Sí que lo matan! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! 3 días más tarde ¡Sí! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sí tranquilo! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡A medio corazón! ¿Eres? 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 ¿Eres tonto o te haces? ¿Eres tonto o te haces? ¡Tenía más de 30 niveles de experiencia! Mike, Mike ya, Mike Que no, que no voy a parar ¡Que me deis igual! ¡Que me deis igual que tengas 7 niveles! ¡Como si tienes 4! ¡Ya puedes correr! ¡Que asco de Minecraft! ¿Que haces con tu empuje? No, no, tu no comas, tu no comas ¡Ya, ya, ya! ¡Yo sé que no me vas a matar! ¡Mike te voy! ¡Ja, ja, ja! Después de que Raptor comprendiera Quien era el auténtico perro alfa Macho pecho peludo De prominentes cocome papeles Gran rabo perruno Buscador de diamantito Fiel seguidor del auténtico dios Willyrex Y guardián del chocolate Por fin Reinó la paz en los desiertos Hasta que un día Buenas tardes, caballeros ¿Y? Raptor Nuestros nuevos vecinos trataron de invadir nuestro hogar ¿Romanter, tenemos intrusos? ¿Intrusos, pébeles? ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! Casi los habíamos expulsado de nuestro desierto Pero eran muy listos Y conocían nuestros puntos débiles Creo que esto se te gusta mucho ¡Vanque, vanque, vanque! Ya podéis pasar Ya no sois intrusos en estas tierras Adelante, adelante Vale, vale, o sea que la información que se me había filtrado Jardy era correcta Mira, si hago esto, joder, me loco A ver, ¿Necesita usted algo más? No, creo que le importa Tengo mis recursos, ¿verdad? Que tengo que dar tu barco Como nuestros nuevos vecinos parecían buena gente Me ofrecía hacerles una visita guiada Por mi gran mansión perruna ¿Queréis que os presente mi casa? Ya que sois vecinos Sí, por favor, un turun, un turun Sí, sí, pues si te gusta mucho cuando quieras, puedes venir y te metrame a diamante Este es Pepito Me cobran por enseñarle, me cobran por enseñarle Pepito es muy agradable, pero a veces pega Es el guardián de la casa, entonces hay que tener cuidado con él Y hay que alejarle cuando hay que dormir Porque si o no te dejan Pepito ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo he dicho? ¡No! 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 ¡Pepito malo! ¡Pepito malo! ¡Eso no se hace a la visita, Pepito! ¡Pepito malo, pero está cogiendo los llevantes! ¡Ah! ¡O sea que le digo, oh, me tiene toda mi armadura! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Pero no pasa nada! ¡La vida sigue! ¡Pepito malo! ¡No! 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 ¡ firing! ¡No! ¡No! No las mates, eh, respeta Oye, oye, por favor Que las has hecho pa' que te odien Aunque claro, lo malo de las llamas Pepito Es que también odiaban a Rich Ya, irnos a la porra No, 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 que no es su culpa No, os dejo, os dejo No, Raptor tío, que has hecho Raptor 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 Mira, quete ahí, quete ahí tonta Que hace ahí Y bueno, como decía Lo malo de las llamas Pepito Es que odian a Rich Pero bueno, aunque Rich no se llevaba muy bien Con los guardianes Pepito Decidimos unir todo nuestro vecindario Bajo una misma bandera En otro orden de cosas fuimos todos juntos A buscar el portal de Len A ver, voy a asegurarme de que esté por aquí el portal ¿Qué? Sí, está por aquí Tío, ya, Mike Pero algún inútil calculó mal los ojos que necesitábamos Y no pudimos abrir el portal Vamos a probar a poner los ojos Una... Dos... Ojos Falta uno solo Que lo ponga alguien Falta uno solo, eh A ver... Yo es que a mí me habéis tirado dos o tres ojos y os he desperdiciado Como... ¿Pero por qué? ¿Los has tirado? ¿Pero por qué? Porque habían ya habido 20.000 y creían que había desaparecido ¿Pero por qué? ¿Y se ha ido al fondo del agua? ¿Dónde? Vale, no hay ojos dando un segundo Por 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 tal Cosas, tirado con prendas Esa, tiradimandes ¡Ey! ¡Que no llega aquí! Que basura! ¡Que no llega! ¡Que basura! Sack, para abajo ¿Pero por qué no llega? Así que fuimos por el dragón Correr que viene el dragón Luchamos contra el dragón ¡Ahí está! Y nos pasamos el minecraft Vale, no Morís Bueno, pues en resumen No he matado a ningún dragón y he perdido Todas mis cosas Nos vemos en la próxima, ¡adiós!